Vayan al demonio Tengo la memoria Hola que tal gente bonita Somos amigos de banda Pijachos Nos invitamos para que no se pierdan el primer estreno de nuestro video Titulado El Amigo de Tu Novio Este 24 de Agosto Lo pueden encontrar en las redes sociales de la banda O en el Youtube, se los encargamos Esperan lo que sea de su completo grado ¡Azalla pariente! ¡Bravo!